Hola que tal amigos, es un gusto y un placer toparme aquí en Tijuana, nada más y nada menos que con el excampeón mundial duranguense José Luis el Maestrito López Maestrito, ¿qué te trae por Tijuana por cierto? ¿Y cómo estás? La neta, muchísimas gracias y la neta penadote contigo aquella vez que te dejé embarcado con aquellos morros Ando aquí chambeando, ando moviendo a Antonio Valdomino y aprendiendo, aprendiendo de los entrenadores que hay aquí en el gimnasio con el buen terrible ¿El gimnasio Zona Norte? Sí, el gimnasio Zona Norte, exactamente ¿Y qué planes con tu muchacho hay aquí en Tijuana? Pues mira, tiene compromiso el día 18 con la empresa de Sanfer vamos a ver cómo se ve, cómo se desenvuelve ese día pero estamos chambeando, estamos trabajando, estamos metiéndole duro estamos metiéndole disciplina, estamos metiéndole todo para que vaya al 100 ¿Y qué está haciendo Maestrito López? ¿Sigue en Durango? Allá tiene un gimnasio, me comentas A ver, cuéntanos, ¿qué es el día a día del Maestrito? Pues mira, la neta, bendicidote por mi Padre Dios por el nombre de Jesús, ahora sí que se han dado las cosas estoy dando mis conferencias contra las adicciones que se llama Hasta el Último Round chameando en mi gimnasio y recuperándome de todo el cagadero que hice A ver Maestrito, sin duda y mucha gente te sigue recordando sobre todo los que empezamos a ver boxeo en los noventas fuiste una figura que pues para uno que saliste de la nada uno que de niño en aquel tiempo y por ejemplo, pues yo fanático del Yori Boy Campas, mi paisano y ah, pues mira, ahora va el Yori por otra victoria más contra el Maestrito López y que ya te habías coronado en una parte y que pues te lo acabaste al Yori ahí estaba Trinidad ahí estaba Oscar de la Hoya en esas divisiones y pues eras un talento que pues muchos yo creo que no querían pelearte No, te comentaba que siempre fui un peleador de mucho peligro para ellos después de la pelea con el Yori pues se me cerraron las puertas, la neta, o sea aquí no hay, aquí no hay vuelta de hoja o sea, la gente, la gente está mal informada después de que yo me aventé al vicio y la chingada cualquiera que haya sido el pedo le digo, la neta fue, me taparon las entradas para grandes bolsas o grandes peleas A ver, cuéntanos, cuéntanos cómo se dan las oportunidades que al final de cuentas la aprovechas coronándote en Inglaterra y luego pues lo del Yori Boy y cuando te quitan, te desconocen como campeón y todo eso, que de ahí de repente dejamos de saber del Maestrito López que incluso esperábamos el regreso llegó después cuando a lo mejor ya era muy tarde ¿en qué momento, digamos, entre comillas se pierde el Maestrito López? Mira, yo me gané la oportunidad por el campeonato nacional este, ahora sí que me llevan de pichón, güey porque yo era campeón nacional tenía dos defensas, tres defensas de campeonato nacional lo dejo vacante, voy por el campeonato del mundo contra Edmund Lugran, un campeón de cuatro defensas del mundo o cinco, no me acuerdo este, me llevan de pichonzote, güey, le pongo una ¿cuántos segundos? 53 segundos del primer round este y después de ahí empiezan las anomalías, ¿no? ¿por qué las anomalías? porque en lugar de dejarme hacer mis defensas opcionales me me obligan a pelear contra el Yori Boy Camp un peleador durísimo, güey, de aquellos tiempos güey, este, nomás tenía una una pelea perdida con Trinidad puros knockouts, o sea, el vato era durísimo, ya mi respeto es para el Yori, la neta este y me lo avientan al vato sin saber que que le iba a ir grande, ¿no? me fui una preparación que hice con con mi papá en paz descanse o sea, que mi papá lo estudió muy bien y pues bendito mi padre y yo salimos con la victoria y y error, yo creo que fue el el máximo error de mi carrera haberte haberme visto tan bien con el Yori, güey porque después de ahí me me sale un rastro de marihuana, güey que si bien es cierto la marihuana no ayuda para nada, güey no te hace ser un mejor mejor peleador o peor peleador más bien te hace lento te hace te hace más tonto, güey este como hayan sucedido las cosas, güey me quitan mi campeonato del mundo, güey este no me descansan no me quitan mi sueldo o sea, un chingo de cosas que que no debieron de haber pasado, ¿no? o que debieron de haber pasado si hubiera salido positivo, güey bueno, total de que de que yo sigo en chinga, güey peleando después de ahí peleé contra Aaron David, güey el superman Aaron David, güey este medalla de plata no sé me acuerdo que fue un exolímpico peleó por campeonato o sea un peleador muy duro, pues este y luego con Jorge Vaca y sigo haciendo sigo tumbando cabrones y me gano la me gano la clasificatoria número uno para pelear contra contra Quartey que también Quartey, o sea era un peleador que lo traían invicto nadie quiera pelear con él y a quién le echaron o sea, ¿qué le echamos a este pendejo mucho lejos de Luis, no? sí, güey una guerra, ¿no? sí total de que era una eliminatoria para pelear con Óscar de la Hoya y pues ya sabrás no le dan empate a la pelea este ahora sí que un empate a sabor de victoria pero pues de nada sirve o sea empate y perdí, güey la neta o sea ya no hay más no hay más la siguiente pelea de 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 Cuartey fue contra Óscar de la Hoya y luego después sigo sigo y sigo y sigo y me gano la otra vez la oportunidad de de pelear contra este Jimmy Page un peleador de Cuartey de 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 Don King empresa Don King güey me adelantan la pelea tres semanas y me dan la madre güey la neta y aún y con eso yo pienso que le puse una chinga y y me quitaron la me quitaron la victoria ya no vuelve a ser campeón del mundo y fue cuando me deprimo yo ya me viento a me tiro a perder desgraciadamente pues ya después que vuelvo ya nada es igual güey en aquellos tiempos en aquellos tiempos maestrito quién o sea cómo se manejaba tu carrera hoy ves por ejemplo cómo se manejan las carreras cómo los llevan poco a poco a unos hasta exageradamente los cuidan en tu caso pues podemos ver que no era así no o sea tú te aventabas como dices no me llevan de pichón y pues se topaban con con pared o sea no hubo alguien que dijera voy a confiar en ellos pues en tu papá en el equipo que hacía contigo y vamos a invertirles y vamos a llevarlos y protegerlos ver por sus intereses porque pareciera como que te te conseguían peleas nomás y te echaban a la deriva y ya se la rifaban tu papá y tú o cómo era esa situación no así era yo nunca si tuve un promotor o sea tuve un manager para descanse René Martínez que la verdad nunca sirvió para maldita la cosa desgraciadamente pero mira ya hablar de cómo se manejó se manejó muy mal mi carrera punto le acabó el pedo o sea ya seguir hablando de lo mismo pues como que ya no tiene caso la verdad yo quisiera hablar de lo que estoy haciendo ahorita hoy en día tengo mi gimnasio tengo una nueva vida bendecidote te digo con el nombre de Jesús le doy gracias de que me tiene aquí platicando contigo se me entiende poquito mucho no estoy tan pinche loco no estoy tan tocado no me siento golpeado y pues dando mis conferencias ahí te voy a pasar en mis redes sociales para que si algún gobierno alguna persona quiere contratarme para dar esas conferencias hablo de lo chingón que fue ser campeón del mundo y lo desagradable que fue caer en la adicción y también hablo de cómo tener los pantalones para poderte recuperar y el amor propio que debes de tener como adicto para salir del pedo exacto y por cierto ya que cuenta la gente lo del cinturón que al final de cuentas ya te lo regresaron o te lo dieron básicamente esta me la quiero aventar pero ya con aquí el combo pero luego les voy a adelantar algo ya me regresaron mi cinturón de campeón del mundo después de 27 años este esto te lo prestaron para la foto nomás aquella vez no wey de hecho no me prestaron el cinturón de hecho si se fijan en la pelea del yorevo y campas me subo con un cinturón de la nabu que esa que pinche fíjate bien eso no es un cinturón que no es de la pero cuando te coronaste en Inglaterra no te lo ah pues el del vato ya te lo regresaste ya se lo me lo quitan y nunca llegó el tuyo nunca llegó después de 27 años acá de llegar la semana la semana antepasada o la semana pasada la semana pues ya antepasada llegó a Durango después de tener una plática con don Paco Balcacera al cual le le mandamos saludos y le agradecemos el finísimo detalle que después de 27 años me ha de rezar mi campeonato del mundo enhorabuena a mi me ha escrito un gusto toparnos y pues que sigan los éxitos como entrenador como conferencista en lo que te propongas y pues con todo ahí estamos y estamos a la orden ahí está gracias nos vemos